Namaskar. Una pregunta que nos lleva frecuentemente es dada tengo miedo a meditar. Cierro los ojos, me pongo allá y empiezo a sentir miedo. Ahora, me parece raro que tú debas tener miedo. ¿De dónde puede venir este miedo? Digamos que tú estás bien segura en tu casa, no tienes problema, la puerta está cerrada, no tienes enemigos, no tienes predadores, no tienes nada. Estás tranquila y solamente porque cierre los ojos, cosa que hace todos los días, todas las noches cuando te vas a dormir, que puede ser aún más peligroso, te da miedo. ¿De dónde podría venir? Vamos por lógica. Nosotros tenemos la mente y esta mente ha sido dueña de nuestro ser completamente, de nuestro cuerpo, prácticamente nos ha controlado. Por muchos años nosotros nos hemos identificado con nuestra mente. La mente es todo, ¿sí? Yo soy mi mente y me fascina ser mi mente. Esa es siempre la idea. Ahora, después de varios videos, después de conferencias, de artículos del blog, etcétera, etcétera, o tal vez de retiro, te das cuenta improvisamente que tú no eres tu mente, tú eres mucho más que esa. Tú eres infinito, tú eres el ser. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, entonces yo quiero meditar y quiero meditar, debo hacer un proceso para meditar. Y ese proceso significa que cierro los ojos, concentro mi mente, hago todo el tipo de proceso, como hemos visto en el curso de la ciencia de la meditación, y supuestamente medito. Hay un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Mi enemigo principal o mi amigo enemigo principal. Las dos cosas. Mi mente. Mi mente no quiere meditar. ¿Por qué no quiere meditar? Porque me dice, pues, si yo me pongo a meditar y yo, él, él, el ser, me emboba, me controla, y desde ese momento yo ya no voy a meditar, pues no voy a controlar lo que es, no soy la dueña de todo, yo no voy a controlar nada, porque él va a controlarme a mí. Ahora, ¿quién es un insano juicio que quiere ser controlado? Pues nada, un masoquista tal vez, pero nadie quiere ser controlado. Entonces, la mente, ¿qué te hace? Te da trampas. Es que te dice, uy, no cerrar los ojos. O tal vez, si estás meditando, tal vez algo puede pasar. ¿Qué te podría pasar? ¿Qué? Que te vuela, que dé el cuerpo, que te muere. Eso no ha pasado en miles de años, no te va a pasar a ti. ¿Sí? Entonces, estos miedos, el miedo es, hemos dicho, un hijo de la mente, el hijo más, es el primogénito de la mente, el más complicado de todos, ¿sí? Entonces, el miedo, tú te empiezas a llenar de miedo, empiezas a decir, bueno, no, 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 tal vez, tal vez suscribo al dada, el dada me dice, no, pues tal vez puede pasar algo. No, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es que yo te estoy diciendo, vete a colgar para el cuello, para ver que, pero eso es bueno. No. Te estoy diciendo, siente en una posición cómoda, tranquila en tu casa, donde no hay peligro, cierra tus ojos y empieza a tener un proceso para refinar tu mente, encantarla y un día controlarla. Eso es todo, ¿sí? Además, debes mirar una cosa. Mira, hay una diferencia enorme entre, yo a veces bromeo con la nueva era, ¿no? Cuando yo me encuentro lente de la nueva era, ahí sientes todo fantástico, todo bonito, todo espectacular, todo el universo que le manda cosas. ¡Uy, lindísimo! Puedes le preguntar, dice, tú me dices, no, pero yo siento, yo, yo siento una unión con Dios, yo siento tanto... Tal vez, tal vez, pero no lo sé, porque después como actúan y como viven no me da esa impresión. Ahora, aquí que pasa, aquí nosotros estamos tratando de vencer al enemigo número uno que tenemos, que es nuestra propia mente. Tú puedes convencer a tu pareja, a tu papá, a tus amigos, a tu jefe, pero es muy difícil convencer tu mente porque tu mente te conoce muy, muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tu mente la debes encantar. Y por eso está el curso de la ciencia de la meditación, que puedes hacer, si tienes miedo, o si no lo tienes claro, y más de todo, ¡medita! Porque meditare, al contrario, te saca el miedo. El miedo es de la mente. A ti la meditación te lleva más cerchita a qué? Al ser. Y el ser te lleva al ser supremo, a hacer entender cosas que tu mente densa no quiere entender, tu mente burda no quiere entender. Entonces, en el momento que tú te das cuenta que ya no es esta mente, que ya no es ese miedo, esa timidez, esa ansiedad, ese celos, toda esa cosa que tú tienes ahora, va bien, esa inseguridad, ¿qué pasa? Que tú dices, wow, pero yo, un momento, ¿por qué debo tener miedo? ¿Por qué debo tener ansiedad? ¿Por qué debo tener timidez? ¿Por qué debo tener celos? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo tener toda esa inseguridad en la vida? No, al contrario. Una persona que medita, una persona que empieza a enfocar su mente, a concentrarse, sabe cómo concentrarse, no solamente se vuelve exitosa en la cosa de la vida, también se pone bien fuerte, fuerte. Me he dicho, muy poderosa, la mente se vuelve muy enfocada. Porque tú ya enfocas la mente, la mente ya se vuelve como otra herramienta más, come otro sentido más. Ahora, si tú tienes diez sentidos, diez motores sensoriales, tiene uno más que es la mente. Tú simplemente le dices, ahora vamos a hacer esto. Y ella lo hace, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Porque tú ya tienes esa fuerza mental que tú has logrado comer a través de la meditación. Entonces, no tener miedo, no te puede pasar nada, absolutamente nada, ¿sí? Solamente puede elevar a ti mismo o ti misma a esta felicidad que estás buscando, esta paz que estás buscando. Mira, el ser humano necesita solamente dos cosas, paz y felicidad. Todo eso, claramente, es porque tenemos complejo, porque tenemos miedo, porque tenemos inseguridad, pensamos que es el dinero, que es el poder, que es la fama, que es gustar a los demás. No, no es nada de eso. Porque si tú estás perfectamente solo o solo en algún lugar, sin esas cosas, tú puedes vivir súper bien. La felicidad es interna, es toda tuya, es tu derecho de nacimiento. Solamente, ella está en ti, la debes solamente ir a buscar. ¿Qué nada más? Tiene el método, va bien, puede purificar tu cuerpo a través de la alimentación, todas las cositas que tú ya has visto que estamos hablando, que estamos probando a entender mejor, va bien, saber respirar, ese ejercicio de yoga desde un punto de vista físico y después, ¿qué vamos a hacer? La mente, nos liberamos de la cucaracha, de los miedos, de todos los dogmas, de todas las creencias, de todas las programaciones boas que nos han puesto desde que somos niños y después vamos a la parte espiritual, al mismo tiempo. Tú no puedes decir, bueno, ahora me hago el cuerpo, después me hago la mente. No, al mismo tiempo, porque tú eres completa y completo ahora, ya. Entonces, tú quieres mejorar todo ti mismo al mismo tiempo. Y lo puedes hacer, ¿por qué? Porque simplemente da ahí un tiempo a tu práctica espiritual, a tu mente, empieces a entender más cosas y esa es la manera. Entonces, no tener miedo, adelante con la meditación, porque esa es, mira, la única. Digo, parece que me dices, no, lo único, esto parece que es la verdad, me dicen, la única verdad. No, no es que estamos hablando aquí de religión, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de mente y todos somos mente, todos tenemos mente, todos los humanos, de cualquier parte del mundo, de cualquier color que somos, de cualquier religión que nacimos, somos, tenemos una mente. Entonces, ¿qué es la meditación? Es tranquilizar esa mente, ir en el profundo de ella, ¿sí? Y empezar a conquistarla. En el momento que la conquistamos, vamos más allá de ella y encontramos el ser y después el ser supremo. Y esa es la felicidad suprema. Entonces, adelante con eso y bien derechito, sin ningún problema, no hay peligros. Namaskar.